Y bueno, me encanta que los tengo a los dos porque les tengo preparado un segmento que se llama El Confesionario. O sea, yo les voy a hacer preguntas y cada uno me confiesa su verdad por su parte. Mira, Alex, te dije, deuces. Te escondes. Later, Alec. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Dale, vamos. Yo soy un guerrero, tranquila. Tu crush en la música. Billie Eilish. Ricky Martin. El tuyo y el mío, me encanta. Buenísimo. La canción favorita del uno del otro. Me gusta la que tenemos juntos, me gusta mucho. Me identifique mucho con eso. De Alex, a mí me encanta. Es cangueo, lo que la bailé. Le diste duro. Duro hasta abajo, papi. Alex, que es lo que más te gusta de Argentina. Y Emilia, que es lo que más te gusta de Puerto Rico. Me gusta mucho el acento. Bueno, a mí me gusta el mofongo. Tengo la fiebre del mofongo yo. ¿Cuántos mofongos te comes? Dos días, fui y me comí como cinco. Nacho, yo no puedo. Yo no puedo. A ver, chicos, el pet peeve de cada uno, que es algo que les molesta. La ropa arrugada. Tengo que planchar todo yo. Las tenis sucias, no me gustan. Siempre tienen que estar limpias. El guilty pleasure, que es eso que les da pena decir que les gusta. Que si te lo digo me va a dar penitas o no creo que te lo diga. Mi guilty pleasure es el video de ASMR cuando muerden cosas en el micro. Me da culpa. Uno está con un estrés tremendo escuchar ASMR, el ASMR, como que lo relaja uno muchísimo. Yo hago algo parecido. Yo no sé si te has visto estos indiecitos que se pasan construyendo en el bosque. En los videos en YouTube que hacen una piscina y de todo. Hay una piscina, una casa. Nunca lo he visto. Se llama tecnología primitiva, creo que. Te voy a pasar uno. Ahora, la canción más sonada del playlist de cada uno. Polvo de Nicky Jam y Nightmares. Pero a mí para los favoritos. Billie Eilish con Rosalía. Y yo lo recuerdo. Esa misma. Me encanta. La canción que más te ha hecho llorar en tu vida. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? Esa. Como la que lloré mucho que me acuerdo cuando corté con mi novio. La de I'm jealous of the rain. Mucho que me acuerdo cuando corté.